El Observatorio Astronómico Municipal Canuto Muñoz Mares de Oaxaca de Juárez realizó el Festival de Quinoxio de Primavera en el marco de la entrada de la primera estación del año. En el festival se realizaron diversas actividades, entre conferencias, prácticas de observación telescópica de cuerpos como el sol, donde los oaxaqueños y visitantes pudieron observarlo directamente, con la ayuda de telescopios especializados equipados con filtros, además de talleres para la elaboración de relojes solares. Aquí en el observatorio iniciamos con actividades, talleres de construcción de relojes solares, conferencias, observaciones del sol, de la superficie, de sus protuberancias, y una serie de actividades que están relacionadas con esto que ya hemos llamado el Festival del Quinoxio de Primavera. En este horario, para que además la gente pueda ver el sol, que raras veces lo pueden ver directamente, los equipos telescópicos tienen sus filtros y con eso tenemos una gran seguridad para ver el intenso brillo del sol. Carlos Aguilar Jiménez, director del Observatorio Astronómico Municipal, resaltó la importancia de la ocurrencia del equinoxio de primavera, pues señaló que a partir de este evento los días serán más largos, además de que marque el inicio de la temporada de lluvias. El equinoxio es el momento en el que el sol alcanza el ecuador celeste y al mismo tiempo el ecuador terrestre. La palabra significa equilibrio de noches, porque a partir de estos días la duración de noches es igual en el hemisferio sur con el hemisferio norte de la Tierra. A partir de hoy van a ser cada vez más largos los días, pero lo importante es que el sol, después de alcanzar el ecuador, ilumina el hemisferio norte, comienza a calentar esta parte de la Tierra, y con ello hay evaporación en el océano, hay humedad, hay calina, inicia los brotes de las plantas, el reverdecer de todo y pronto las lluvias. Agregó que en varios lugares las personas acostumbran reunirse en zonas arqueológicas como Monte Albán para recargarse de energías. Aparte, en el misticismo este día también, el 21 de marzo, por tradición, porque el equinoxio no exactamente es el 21, sino fue ayer, a veces es el 22, mucha gente va a zonas arqueológicas supuestamente a cargarse de energía y algunos otros rituales que tienen que ver con creencias prehispánicas o antiguas. Cabe mencionar que por el cambio en la duración de la noche y días por este acontecimiento, la noche del próximo sábado 31 de marzo, se tendrá que adelantar el reloj una hora, dando inicio al horario de verano en México. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Francisco Márquez. Alfonso Morales informó que MBM Televisión, Francisco MBM Televisión, Francisco MBM Gracias por ver el video.